Por parte de la Junta de Extremadura, en este caso por la Consejería de este momento, muy breve. Yo creo que esto, la primera y la pandemia que acabamos de realizar ahora mismo, puede ser plena colaboración que existe entre la Junta de Extremadura y en este caso a través de la Confederación Geográfica Ecuadiana con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marina, en el que venimos trabajando en muchas cuestiones y en muchos trabajos de la mano y que esa gobernanza que tenemos entre ambas administraciones, pues dan su fruto. Yo creo que hoy certificamos el trabajo que venimos desarrollando continuamente y el objetivo de este convenio. Puede tratar de ordenar tanto hidráulica como ambientalmente este apoyo que, como habéis hablado tarde, pues ya estuvo sus problemas en un momento determinado, resaltar que ya la Confederación hizo una parte importante del trabajo y que ahora se vaya. El convenio son dos millones y medio, del cual la Junta de Extremadura aporta el 25% y desde luego recalca la máxima colaboración que tenemos las dos administraciones que acabamos de tener.